Agregándonos a la exposición de estos chicos del primer semestre, de lo que hicieron en el 2019 de la escuela robótica, y bueno, está orgulloso de todos sus prototipos, hay muchos prototipos, es más, estuvimos presentes en la presentación del prototipo del Agrobox, que fue en los helechos, que lo vimos cómo funciona, estuvimos en el terreno, y después de esto hay varios más que vamos a satisfacer nuestra curiosidad también, porque independientemente de los funcionarios que uno puede ser y apoyar esta acción, porque es una acción de estos chicos, alumnos, facilitadores y profesores, uno tiene una curiosidad inmensa para saber qué es lo que hacen estos robots, y bueno, vamos a sorprendernos y satisfacernos de lo que significan los estudiantes misioneros, tanto de los más de 300 chicos semanales que pasan por nuestra escuela robótica en forma totalmente gratuita, como así también las escuelas EFA 4.0 en el terreno que realizan este tipo de actividades. Últimamente, Misiones Tracita, un camino sin retorno, doctor. No, seguro. La escuela robótica es un puntual, es la única que en el país que ha ganado un premio para satisfacción de los chicos que van a ir a Dubái, y no hay que olvidar que cuando se anunció ese premio en las redes sociales, tuvo 2.300.000 likes en Twitter. No sé si hay ejemplos que pueden superar eso.